Sí, Dios me bendiga aquí en el Parque Libertad, que son exactamente las 10 de la noche, 10 en un minuto. Dios bendiga, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo están? Tenemos los hijos pródigos. Sí, amén, hombre, aquí hay pastores, evangelistas, maestros, misioneros, de todo de aquí. Hola. Hola, bendiga, bien, Dios bendiga. Aquí, mire. Mi nombre es Felipe. Felipe, mucho gusto. Venga, primero. ¿Qué, vuestras, mami? Es mi mamá, mire. Ah, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llaman? Felipe. Uy, yo, hola, hola. ¿Cómo se va a hablar? Ahora voy rápido. ¿Cómo? Mami, tu mami. Sí, pues sí. ¿Por qué? Vamos, es que mire, a ustedes piensan que, o sea, que no. No, tranquilo. No, 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 les quiera así como que, como que, como que los cantantes son famosos, así, ¿verdad? Si quiere decir, como que ustedes. No, yo les digo porque a veces se sienten como que no son nada, o sea, como. No, para mí es lo que era para mí. ¿Vaya? Sí. Entonces, ustedes son importantes. Dios vino a dar la vida por todos nosotros o sea, no solo Dios va a estar en la iglesia no, que solo alaban, hay que por los santos Dios vino por los pecadores o sea, hay que salirles o sea, salir donde están ahorita o sea, porque ustedes aquí o sea, el enemigo, así lo quiere tener ustedes son hijos de Dios Dios quiere ver diferente a usted, si o no usted se ha visto como era antes y como está ahorita usted cree que Dios lo puede sacar de aquí debe, venite vamos juntos aquí, ¿cómo se ve usted? se ve la cárcel, se ve muerto, se ve diferente ¿cómo se ve? página usted está bien joven está joven, está joven tiene mucho por qué vivir tiene hijos ¿quién hay cuantos años? espérate, espérate, espérate 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 vamos juntos